Vale. Vuelta para allá otra vez. ¡Hola! Pues sí. Sí que huel a vos, sí. ¡Venga, coño! Ya se oyen bichejos por ahí. Fija la música de tensión. ¡Oh! Pieza encontrada. Una de tres piezas de la sonda encontradas. Vale. Como no, tampoco sé las que son. Pues las iremos encontrando ahí. ¡Uh! Otra pieza. Munición nada. Quiero el botiquín. ¡Oh! ¿El botiquín voy a tope ya también? ¡Joder! Encima son medianos. Vuelta para arriba. Por aquí quizás. ¡Anda! Ya sabía yo que algo me faltaba. El ascensor. Sabía yo que me tocaba bajar otra vez. Pero bueno, voy a tope de munición y de botiquines. No está mal. Armazón de cañón de sondas. Vale. ¡Genial! ¿Crees que puedes reconstruirlo? Solo necesito encontrar un banco y seguir los diseños. No debería ser muy difícil. Hay que hacer un cañón de sondas. Vale. ¿Y dónde hay un banco? Y ya... Si me dejan coger este... Inventario lleno, tío. Pero si no, lo tengo lleno. Ah, sí, sí, sí. Lo tengo lleno. Me cago en la leche. Joder. A ver, ¿ahora? Me cago en la leche. Ahora tengo un hueco. Joder. Velocidad más dos. Recarga menos uno. Vuelta para allá otra vez. ¿Y por aquí no? ¡Hola! Pues sí. Sí que igual a vos, sí. ¡Venga, coño! Va a acabar el directo bien entretenido. ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡A que me duerman los laureles! Me va a reventar por gilipollas Al final No te digo Sí señor Me hace la envolvente la me Hombre Estaba sin recargarme Me cago en la leche Vale, le he cortado un tentáculo Creo Oh, justo lo ha guardado Muy cabrón Bueno, pues ahora voy a tener huecos en el inventario Pero para parar un tren Solo de los botiquines que me estoy chutando Siempre que le hago cara, macho Guarda la mierda de tentáculos esa que lleva Madre que te parió Vale, uno menos Cabrón Ole Hombre, no Madre mía, tío Vale Vale, le he reventado uno, creo Siempre me para igual, coño Lo tengo a tiro y se pone a recargar el pavo Venga, son malos Uh Vamos Vamos No había jugado mucho ahora Y me voy a quedar sin botiquines Un momento Un momento Ni amparándolo acierto La madre y mechón No sé cómo rueda Lo he hecho sin querer Me flipo, que me flipo Que me flipo Estoy flipando mucho Creo que estoy ya sin botiquines Joder Joder, ahora sí Ha muerto Ha muerto Joder, es más duro que la madre que me pareo Madre mía Madre mía, ni aún así Venga, coño Como pasa que me de Soy un manco Soy manquísimo 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 A ver, voy a tope de celular De estas Bueno Voy a intentarlo una vez más Y si no Aquí nos quedamos A ver dónde están las cajas neutrales Por aquí Por aquí Venía de guardar No los guardes, hombre Eso es No sé si No sé si le queda uno Le he cortado todo Le queda uno Ahora nada Vale Vamos a tomar por culo Vamos a tomar por culo Tres Vamos ahí No hombre, noo Dios Bien, 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 bien Bien, bien, bien Buah, y aún así me coge, tío Es que es increíble Vale, uno menos Dos Y tres No Ahora sí Ahora sí Dale Dale, el fuego No lo hace gran cosa El caso es que hay que matar Como al bicho Que le sale de dentro Son muertos Más duro No lo que No, 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 no Es más de la envolvente La mía Mala marcha Vale, uno menos Y otro menos Joder, tío En serio He fallado en milagro Vale No le doy en el punto exacto Se está largando más Por eso Vale, ahora sí Madre mía Oh, sí, señor No sé qué más le puede contar Oh, se pira, se pira Hijo de puta Hombre Meru, ¿qué tal? Boss time Sí, señor Uff Qué estrés, macho Qué estrés Eh, ¿alguien comprobó el arsenal? No ¿Por qué? Mierda Eso pensaba Han dejado un rastro de bengalas Y siguen ardiendo Dios mío No creerás que Danik y su sombra Voy a averiguarlo Ah, nos han abierto esta... Bien, bien, bien Sí, yo no voy a tardar tampoco Voy a seguir un poquito más Está a la altura Sí Para mí el mejor fue el... El 2 Pero sí, está... Está bastante, bastante bien Tío, ¿y por qué? Coño El siguiente censará al personal Que haya obedecido la orden Y ofrecerá Ayuda al que no ¿Por qué cojones? Me marca Cada vez el banco En un sitio distinto No te convenció la saga Mucha tensión, tío Vale, banco para allá Tengo que ir a un banco A crear un arma Y luego ya seguimos con la misión Tensión es lo que te faltó Que no te asustó nada A ver, es que Es de miedo Pero al fin y al cabo Si estás acostumbrado a jugar A juegos de miedo Tampoco tiene unos sustos Que flipes Vale A ver cómo vamos De hueco en el inventario Vale Esto se va a quedar así Para tener hueco de sobra ¿Y esto qué? ¿Podemos hacer un arma nueva? Ya Paso Ya Claro, es que hay veces, tío Que Hay veces que Esperas mucho de un juego Estupendo Y luego te... Madre mía Un trabucazo Esperas mucho de un juego, tío Y al final Tienes el hype por las nubes Y te acabas decepcionando Pero bueno A mí esto me está gustando Bastante entretenido En la línea De los Dead Space Por aquí no hay nada, ¿no? De verbanco ahora, ¿no? Ahora lo que quiero Es objetivo El objetivo es para allá también, ¿no? Hay que ir hacia otro lado Pero voy a seguir investigando por aquí Sí Ya ves, tío Así Por lo menos hablamos un poquito Aquí hay más bancos Más Otro ascensor No sé ni dónde estoy Ni a dónde voy ahora mismo Y esto Para ir a otro sitio Lo mismo me meto en un berenjenal Viniéndome por aquí Ya Lo que para que ahora Estando en el punto muerto que estoy Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Así que Lo siento, Meru Que acaba de llegar prácticamente Pero Hay que comer Y esas cosillas Y me tengo que hacer la comida Y nada Muchísimas gracias por pasarte Muchísimas gracias a toda la gente Que se ha pasado Y Nos vemos en el siguiente Quizá esta tarde Siga Dándole caña Hasta que me termine este juego Muy bien, Meru Sí, vamos hablando Nada Pasad un buen día a todos Y nos vemos en el siguiente Un abrazo enorme Hasta luego Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme